Ahora vamos a cambiar el tono de la información, estamos en Ayacucho, Pedro, donde la verdad, Papá Noel tiene su casa. Ahí está, ahí la pueden ver. Tiene su casita. Enrique Vargas nos informa, buenos días. ¿Qué tal Lorena? ¿Qué tal Pedro? Buen día a todo el Perú. Buen día. En efecto, nos hemos llegado hasta la casa de Papá Noel, acá en Ayacucho, en el distrito Andrés Avelino Cáceres, donde lo peculiar es que Papá Noel no va a distribuir los regalos, no va a casa por casa, sino todo lo contrario, los niños vienen a regalarle algunos regalos a Papá Noel para que a su vez él sí lo distribuya en algún lugar donde hay niños que necesitan estos juguetes que son donados. Precisamente vamos a ingresar a la casa de Papá Noel, acá en este distrito de la ciudad de Ayacucho, donde vemos que, y con las imágenes que hemos enviado, generalmente esta casa de Papá Noel funciona entre 5 de la tarde a 8 de la noche, donde se ve toda la luminosidad de la vivienda, así como del parque de las banderas que está aquí en el distrito Andrés Avelino Cáceres. Vamos a conversar con el promotor, precisamente, de esta casa de Papá Noel. Nos referimos a Dani Ginostrosa. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo es que nace esta idea de llevar más alegría a los niños más necesitados de Ayacucho? Buenos días con todos. La idea nace a pedido de muchas personas, puesto que todos tenemos en nuestras casas cosas que ya utilizamos y creemos que ya no nos sirven, ¿no? Pero déjenme decirle que eso que tienen en sus casas, les sirve a muchas personas. Solamente teníamos que encontrar el puente, el camino, para que ustedes puedan traerlo, ¿no? Para que estos niños, justosamente, puedan traerlo. Ser el puente, el medio, para que nosotros podamos llevar eso que tienes en sus casas. Ya no te comies bien, no te sirves, nosotros te van a servir. Vayamos a esa frase que dice, ¿no? A veces la basura de uno puede ser el tesoro de otro. Y bajo esa premisa iniciamos este proyecto, el cual está dando bastante fruto, ¿no? Toda la gente viene aquí y nos deja cositas, zapatitos juntaditos, ropas, queces, de nuevos y usados. Y eso vamos a poderlo llevar, ¿no? ¿Ustedes lo llevan a determinados lugares? ¿Cogen al azar? ¿Cómo es que hacemos? Tratamos de elegir los lugares más humildes, en donde no llegue la ayuda social, no lleguen otras instituciones. A esos lugares es donde tratamos de llegar, ¿no? De ayudar. Hemos visto que los niños traen sus juguetes, que ya no usan ropas, incluso tienen buen estado. Todos tienen que estar en buen estado para que sirva también para estos niños. Sí, claro. Como pueden ver, ahí, ¿no? Ayer tú nos acompañaste, ¿cuál era la emoción de los niños, no? Cómo nos traían todos sus juguetes, sus zapatitos. Bien, Enrique. De ganas lo traían, ¿no? Así es, Lorena, y pues no es que Papá Noel sea flojo, sino que más bien va a tener doble tarea a llevar esos juguetes a los niños de determinada comunidad. Eso lo dices bien, Enrique. Muchísimas gracias por la información que nos has traído desde Ayacucho y por poder conversar con Papá Noel, que ya está lista. Ahorita está relajado Papá Noel, pero ya viene la chamba la semana que viene y va a estar difícil para él. Pero así como algunos organizan regalos, casitas, hay otros que piensan también en los desayunos navideños que alegran a muchos.